A esta altura de la campaña, prácticamente al filo del cierre y cuando faltan horas para el día de la votación, estas elecciones son presentadas como las más trascendentales de la historia reciente. Según algunas narrativas, está en juego la democracia, la república y hasta la existencia misma de la nación. Obviamente este discurso tiene un objetivo preciso y es que te resignes a no elegir de acuerdo a tus convicciones, sino para evitar una supuesta catástrofe o para esquivar el abismo. No queda otra, dicen, hagamos eso y después vemos. Ya habrá otras oportunidades para que elijamos los que nos parece mejor, ahora es el momento de elegir lo menos peor. Ni se te ocurra cometer la locura de votar de acuerdo a tus propios valores, a tus convicciones. Ni se te ocurra pretender no traicionarte a vos mismo. La ética de la responsabilidad transformada en la ética de la resignación. Entonces, con los mercados, pongo comillas porque son entes concretos, presionando todos los días, con Javier Milei agitando la corrida financiera, con Carlos Melconian ahora pronosticando una devaluación para el lunes y que el dólar oficial se vaya a 500 mangos, con Sergio Massa convalidando las devaluaciones parciales y pagándole al fondo monetario, con el fondo monetario como espada de Amocles sobre la economía argentina, todo ese combo se transforma en una especie de gran extorsión. Los mismos que, con distintas responsabilidades, pero con responsabilidades al fin, nos trajeron hasta acá y engendraron a Milei, lo regaron, lo alimentaron y lo vieron crecer, ayudándole un poquito, nos dicen, bueno, ojo, que está Milei, así que no te queda otra que seguir con nosotros. Ahora, no es la primera vez que las cosas se presentan así, diría que la mayoría de las veces las cosas se presentan así. Y si repasamos un poco la historia reciente, capaz que podemos llegar a algunas conclusiones útiles para este momento y para el domingo en particular. Muchas elecciones fueron presentadas como las más trascendentales de la historia nacional. Pensemos, por ejemplo, en 1988-1989, fin del gobierno de Raúl Alfonsín, descalabro económico, hiperinflación, saqueos, hambre. Aunque visto desde hoy parezca una locura, Menem, en ese momento era presentado como el mal menor frente a Eduardo Ángelos, que prometía ajuste con su famoso lápiz rojo, que era más o menos lo mismo que dice Milei, todo esto voy a recortar acá, voy a tachar y a recortar esto en el Estado. Y presuntamente no había espacio, no había condiciones para una tercera posición. Por eso mucho progresismo, de hecho, se encolumnó. Detrás de Menem, bueno, que ya sabemos lo que hizo. A tal punto fue el cambio de Menem que Ángelos se enojó alguna vez y protestó porque Menem le había robado el programa. Podemos remontarnos hasta las elecciones de 1999 con la Alianza, encabezada por Fernando de la Rúa, la misma lógica. Hay que sacarse de encima Menem. Los años de oprobio y restauración con clima de fiesta obscena. Sí, ya sabemos que la Rúa no es lo más, lo que más nos gusta, pero bueno, son elecciones especiales, son particulares, hay que terminar con la década infame y después vemos. Dos años después, crisis, 2001, 39 muertos, helicóptero, su ruta. Un poco más cerca del tiempo, pensemos en 2015, lo mismo. Che, no son elecciones como las de siempre. Por primera vez una derecha puede llegar por la vía electoral. Por lo tanto, hay que resignarse a un Daniel Scioli. Ya sabemos, nacido y criado en el Menem mismo, bueno, es el único que sabe tocar la música del otro, sabe cómo seducir a los votantes del otro lado. No hay tiempo para experimentos raros, mal menor y a otra cosa mariposa. ¿Resultado? Derrota espantosa, cuatro años de Mauricio Macri, primero gobernando con masa, después sostenido por todos, para que llegue hasta el final de su mandato. Vamos a 2019, la misma cantinela. Pero ustedes, trozcos, ¿no vieron lo que fueron estos cuatro años? Siempre lo mismo, ustedes prefieren tener razón que ganar. Repetían. Estas no son elecciones como las de siempre. Está en juego si seguirá esta derecha infame o si gobernará Alberto, jugada magistral Fernández. El conejo de la galera de Cristina. La jugada maestra en una baldosa. La táctica brillante. El gol al ángulo con un tuitazo de sábado por la mañana. Aquel famoso video de la designación de Fernández en la que sorprendió a todos. La jefa, impresionante, única. Y acá estamos. Uno de los gobiernos más olvidables de las últimas décadas. Todos los indicadores sociales destruidos. Una sociedad rota. Bolsillos pulverizados. Inflación desbocada. Y un presente insoportable. Pero en ese momento el discurso era similar. Uno decía, che, pero Alberto Fernández. ¿No es Alberto Fernández? Y respondían, pero vos no entendés nada. Siempre tan dogmático y cerrado. Alberto puede llegar a tender puentes con Clarín, con Mañeto, con El Campo. Estas elecciones son particulares. Hay que zancarse encima al macrismo, que por otra parte ya había perdido la elección solito. Y después vemos. El tema es que el tiempo del después vemos no llega nunca. A la siguiente elección, debido a los fracasos de estas propuestas de extremo centro, el panorama se presenta supuestamente peor. Entonces hay que ir por otro extremo centro, que es cada vez más extremo y cada vez menos centro. Bueno, en estas elecciones escuchamos el mismo discurso y el mismo ultimátum. No son elecciones normales, son particulares, no es lo mismo de siempre. Bueno, es verdad que se ponen en juego muchas cosas. Que emergieron fuerzas políticas que ponen en debate las libertades democráticas. Pero también es cierto que las soluciones para las que están al servicio estos discursos agravaron la situación. El domingo hay elecciones generales, no es un ballotage o un ballotage. Hay cinco propuestas. Nadie te puede obligar a las soluciones de siempre que dieron los resultados de siempre. Quizá, a la luz de toda la experiencia de las últimas décadas, sea el momento de abordar la crisis para cambiar y no para que te impongan con un método de terror económico y extorsión política lo que no querés, lo que no te entusiasma, en síntesis, lo que no te representa. Si no, quizás se pueda aprovechar la crisis que es dura, que es dramática, para hacer pesar tus propias ideas, tus convicciones y empezar a cambiar y empezar a cambiar la historia. Que no se gane la internet. Toma partido en el círculo rojo con Fernando Rosso.